Hola a todos, quiero dedicar esta nota a todas aquellas personas que de alguna manera han sido parte importante en mi vida. Y quiero comenzar diciéndoles que hace un par de años estuve en el funeral de un amigo, lo cual no suena nada bien. Pero el hecho de que al encontrarme en ese lugar, a pesar de la tristeza que embarga el tener que despedirse de una persona allegada a nosotros, tuve el gran placer y la gran sorpresa de encontrarme con personas a las cuales quiero mucho y que hace mucho tiempo no veía. Y es allí donde me nació la idea de escribir esta nota, la cual he llamado Lazos entrañables. Era el día martes 11 de agosto cuando tuve que dejar mi trabajo e ir al funeral de un gran amigo desde la infancia, Joaquín Ayala. Y por mi mente pasaban una infinidad de cosas, como el recuerdo de aquella persona bromista y jovial como lo era él. En el camino me decía, wow, de verdad, a pesar de que tengo muchos años de no ver a Joaquín, me impresiona su partida de una manera que es como si fuera ayer la última vez que lo vi. Y lo recordé en ese momento tal y como él era. Entonces me dije, la verdad, los lazos de la amistad son entrañables. No importa el tiempo y la distancia. Los sentimientos hacia las personas no cambian. Lo único que cambia es la dinámica de la vida, porque todos tenemos una dinámica diferente. Y al llegar a la funeraria y entrar, me encontré con mi gran amigo del alma, Gustavo Castañeda. Y al vernos de frente, pude notar en su rostro triste por la muerte de su primo, un brillo en sus ojos que estoy seguro, él también notó en los míos. Y es ese momento cuando te das cuenta que, indefectiblemente del momento, te encontraste con alguien a quien quieres de verdad. Y luego de estrecharnos en un fuerte abrazo, hablamos un rato y pasé adelante y me encontré con la familia. Fue una gran alegría, aún en ese momento de tristeza, de poder volver a ver a Sandra, a Claudia, a Marcia, a Maribel, a Selvin, a Víctor, a Maritza, Jorge Antonio que descanse en paz, Raúl y... Ya no es un niño. Y veía cada uno de sus rostros y me parecía como si el tiempo nunca hubiese pasado. Y al hablar con cada uno de ellos, me di cuenta que tenemos lazos entrañables que ni el tiempo ni la distancia podrán borrar. Tita y darle mis condolencias, me dije a mí mismo. A la verdad, estas son personas que significan mucho para mí, porque verdaderamente siento su dolor. Y luego, cuando nos despedimos, me dije, ojalá que no sea la última vez que nos veamos. Y cuando llegué a casa, recordé a cada una de esas personas de mi querido barrio Los Brujos, que son parte de mi vida. Y venían a mi mente todos los recuerdos de mi infancia maravillosa. Y podría ahora mismo mencionar a toda la gente de mi barrio, y se los aseguro que lo haría por nombres, pero me tomaría tres páginas mencionarlos. Y lo raro de todo esto es que cuando miraba a sus hijos me parecía que los conocía de toda una vida, y a muchos de ellos era la primera vez que los veía físicamente. ¡Wow! Y fue en ese momento, en la soledad de mi casa, en que recordé a los que ya no están con nosotros. Y que de igual manera tenemos lazos entrañables. Mi padre, Rupert Roden, mi abuelo Walter Anderson, mi abuelo Alfonso Milson, mi abuela Elvira Warren de Milson, mi abuela Leolin Boden, mi primo Harry Stevenson, doña Julia Tomasa López, Ever Nahun Santos, mis padrinos doña Rina Zuniga y don Juan Santos, don Chico Santos, doña Blanca Fuentes de Santos, Javier Rocinoli Ángeli, aka Anoli, don Manuel Ángeli conocido como Manolo Pagan, mi querida Leana Zanabria, la profesora Magdalena, Ana Urbizo, mi querida profesora Aide Torres Baquedano, mi querido profesor Melvin Eggans, aka El Pop, Rosela Lane, el Nietzsche Alexander Marín, Armando Godoy, Lisset Godoy, Selvin Rodríguez Nasser, Deli Nasser de Rodríguez, Julio Rodríguez, don Toño Banegas, Armando Guillén, Martín Mejía, aka Alamuca, Yesma Zamora, Patti Gamoneda, Leonel Zanabria, aka Achanga, Miss Doris Murray, Mamatina, Jorge Pérez, don Camilo, doña Gloria de Guerrero, don José Rivera, Alma Archer, Priscila Tinoco, don Cachito, don Cirilo, don Jesús Bonito, Ricardo Patiño, Charles Webster, Onika Webster, Eda Matute, doña Eva, don Celeo, Mirna de Matute, Miss Olivia Nanán, Mr. Gesna, Joaquín Ayala, don Toño Ayala, mamá Licha, Jerónimo Torres alias Pollo, don Juan Tobar, Olimpia Tinoco, Chepe Midense, Tito, Sonia da Costa, Leonor Rodríguez, don Otilio Gutiérrez y su esposa. Que en paz descansen todos. Siempre serán recordados. Bueno, quiero decirles que aunque ya no estén con nosotros físicamente en vida, también ustedes son parte de ese cordón de tres dobleces que es imposible de romper, y que son parte de ese lazo entrañable que nos une por siempre, porque son como esa huella que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. Se les recuerda siempre. Si tienes relaciones que para ti son entrañables, no dudes que siempre vivirán en tu corazón. Los dejo con este pensamiento. Detente. Mira hacia atrás. Recuerda tu niñez, tu juventud. Revive en un minuto todas las cosas que te han hecho feliz. Y estoy seguro que encontrarás a esas personas las cuales crean un lazo entrañable en tu vida. Y aun si ya no están contigo, encontrarás ese momento en el cual viviste momentos inolvidables a su lado. Y cuando eso pase, recuerda que son relaciones las cuales ni el tiempo, ni la distancia, ni aún la muerte podrán borrar de tu memoria.